Sabemos, hoy es el Día de la Amistad y por supuesto mucha gente se reúne para celebrarlo, para festejarlo, pero lamentablemente, siempre le decimos acá, ¿no? En fechas especiales, particulares, muy específicas, aprovechan los ciberdelincuentes para ver de qué manera se las pueden ingeniar para robar tus datos, robarte dinero, estafarse, estafarte, mejor dicho, en realidad ellos no se estafan nunca, y ver de qué manera pueden hacer para aprovechar esos momentos de distracción que nosotros tenemos. Tenemos fechas especiales, fechas particulares, donde implementan todo tipo de técnicas. Vamos a ver acá tres que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo estos días, ¿no? Donde una de las cosas que tendemos a hacer mucho y que ya hemos hablado acá en forma específica, el código QR. Tenemos esa falsa sensación que es súper fácil y que nunca te va a dar ningún problema, escanear un código QR. Acá lo hablamos una vez, espero que lo hayan podido ver y se acuerden, pero en lo que hicimos hincapié es que vos lo escaneás con total normalidad y confianza y en realidad nunca sabes bien a dónde te va a derivar ese código QR, ¿no? No tenés la seguridad necesaria muchas veces para saber si efectivamente vas a entrar a un sitio web que no tenga ningún tipo de problema o un sitio web que tenga algún tipo de virus, ¿no? En ese sentido o que sea una réplica a otro sitio web, como por ejemplo el de tu banco o el de alguna billetera digital y pongas tus datos y de esa forma puedan acceder a tu dinero de forma virtual. Bueno, atención en estas fechas especiales a los códigos QR que nosotros estamos escaneando. Ya sea en un local de manera física, es muy sencillo pegar otro código QR arriba de uno que está en algún lugar determinado y pensar que estamos escaneando el que es real y en realidad estamos escaneando otro que nos van a estafar o robar nuestros datos. Primera cosa importante, siempre prestar atención entonces al sitio web que te deriva ese código QR. Segunda, bueno, como decíamos, fechas particulares, fechas especiales donde quizás querés hacer algún tipo de regalito. Atención a todas las promociones que te llegan a través de redes sociales, de sitio web, de anuncios, de tu correo electrónico. Y por último, otra técnica muy utilizada son los saludos a través del correo electrónico donde te adjuntan algún tipo de carta, de mensaje. Donde tenemos que tener cuidado también todos los archivos adjuntos que recibimos. Saber bien de quién es y también qué es ese contenido que te están mandando. Porque tranquilamente puede ser algún archivo malicioso y en ese caso estaríamos en peligro también. Así que son tres cosas que tenemos que tener en cuenta, al menos, con los ciberdelincuentes que aprovechan estas fiestas especiales. Como por ejemplo, el Liga de la Amistad para engañarte, robar tus datos y también tu dinero.